A ver, estamos partiendo porque no quiero que haya ninguna confusión de que todas las muertes son importantes. Todas. Pero igual hay que condenar a los asesinos de un particular, de un civil, que hay que condenar y rechazar a los asesinos de un soldado, de un policía que están trabajando, cumpliendo su deber. Así es, todas son igual de importantes, toda la vida humana es igual de importante. Sin embargo, en el caso de policías y de militares o marinos, cuando los atacan, y sobre todo en una forma tan cobarde como fue este ataque, porque recordemos que los militares llevaban a un criminal herido para evitar que muriera, o sea, cuidándole sus derechos, y los matan de esta forma, me parece que la gravedad es enorme, porque ellos son los que nos cuidan, y si no somos capaces de abrazarlos, me parece muy difícil que ellos nos vayan a seguir cuidando. Bien, ahora, está la condena, bien, vamos a sumarnos a la condena por este crimen. Y luego, María Elena Morena, ¿qué? Pues luego que eso no es suficiente, Joaquín. Nosotros exigimos una respuesta mucho más fuerte del presidente de la República. Él mandó dos tuits diciendo que condenaba este hecho y que se buscarían los responsables, pero creo que eso no es suficiente. Nosotros necesitaríamos del gobierno federal y del legislativo, creo que es la oportunidad para sacar una ley de seguridad nacional, donde quede muy claro qué actividades sí pueden hacer los militares en seguridad pública, o sea, que arrope esta parte, y cuándo van a salir los militares de la calle. No queremos que estén en la calle, pero no los pueden quitar ahorita, cuando hay gobernadores que no se han entendido de la seguridad de sus ciudadanos nunca. No, porque hay excluyentes de responsabilidad, entre comillas, por supuesto. Cuando dicen, no, ese es un asunto federal, a la gente no le importa si es un asunto federal, estatal o municipal, el gobierno es uno y el responsable es uno. Así es. Quien sea autoridad. Nosotros no tenemos por qué saber no a quién le toca y de quién es el crimen. Además, siendo homicidios, por ejemplo, siempre son primero del orden común y deberían de ser ellos responsables, pero sí creo que el gobierno federal ha cometido un grave error que nosotros le hemos venido platicando con el secretario de Gobernación desde el principio, que cuando mandan a los militares, a los marinos o a la Policía Federal a los estados, no hay un contrato que haga que el gobernador en turno tenga un compromiso de reclutar policías, preparar policías y decir cuándo los va a tener en la calle. Y al no haber ese compromiso, pues es lo que estamos viendo todos los días. Pero para qué van a ser los gobernadores, si ya conocemos a algunos gobernadores, ¿para qué van a comprometerse con eso si el gobierno federal se lo resuelve? La primera declaración siempre es, es un asunto federal. No, señor gobernador, es un asunto suyo que es el gobernador del estado. Claro, pero no lo han asumido porque no se los exigen, Joaquín. Mira, por ejemplo, en Veracruz hay un compromiso que se llama el compromiso número 13 del presidente, donde él dice que le va a dejar a los marinos hasta 2018. ¿Y en qué momento el gobernador se comprometió a preparar a su policía, a tener fuerzas especiales, a tener buena investigación? Nunca, porque no les importa. ¿Pero para qué? Si ellos se van a ir, van a dejar el problema y van a seguir los marinos. No, porque... Estoy diciendo que ese es el nivel del importamadrismo, María Elena. Sí, ese es el nivel de cinismo, pero no podemos seguir así, Joaquín, porque además las fuerzas federales no alcanzan para ir a todos lados, porque ya lo vemos. Si hace falta en Tamaulipas, ahí van a Tamaulipas, pero después se incendia Michoacán, y van a Michoacán, y luego se incendia Guerrero, y luego Sinaloa. Entonces, de todas formas, no alcanzan. Entonces, por lo menos, sí exigiríamos al gobierno federal y a los estatales que hagan un compromiso claro cuando van a ir las fuerzas federales, en qué condiciones van y a qué se compromete el gobernador.